Un nuevo amortizamiento se registró durante la tarde de este lunes en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi. Según reportes, existen varios muertos y heridos, y entre los fallecidos estaría Leandro Norero, alias el patrón, preso por lavado de activos y tenencia de armas. En las próximas horas, las autoridades darán a conocer la nómina de los fallecidos. Estas son las detonaciones al interior del CPL Cotopaxi, en donde se registró un nuevo amortizamiento este lunes 3 de octubre. Varios heridos fueron trasladados a diferentes unidades médicas. Luego de casi 7 horas, las autoridades informaron que habrían retomado el control al interior del centro carcelario. Aproximadamente a las 13 horas 30, luego de haber culminado el censo penitenciario, se produce un incidente lamentable en el Centro de Rehabilitación Regional de Cotopaxi. Al momento se activó inmediatamente los protocolos y se instaló el puesto de mando unificado, con la presencia, como ustedes pueden ver, de todas las autoridades y los ministerios del sector social, de la frente social, para contener... Ante estos incidentes, se activó todos los protocolos de seguridad en la parte interior y exterior del centro penitenciario. Algunas personas privadas de la libertad llegaron hasta los techos para refugiarse, otros buscaron la forma de salir de los pabellones y entregarse al personal uniformado. La angustia en familiares y ciudadanos fue evidente. Y como está acá cerca, escuchamos que había unos disparos, es decir, vimos que salían bastante detenidos de ahí dentro de cárcel, parece que han hecho huecos por ahí, y vimos que salía bastante. Hasta el CPL se movilizó personal táctico de la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano, con el fin de recuperar el orden y la seguridad del centro penitenciario. En la parte exterior se instaló un puesto de mando unificado, para brindar la atención oportuna ante esta emergencia, que deja varios heridos y fallecidos. Entre ellos estaría Leandro Norero. Y de lo que podemos conocer preliminarmente, el ciudadano Leandro Norero estaría entre las personas víctimas. Informó Natalí Guerrero.